Hola, soy Cindy Kimberly y estoy con Vogue hoy y os voy a enseñar cómo hago mi look de maquillaje de los 90. Voy a empezar hidratándome la piel con este hidratante, creo que sí. Se pronuncia siente. No me pongo base, así que es importante que me hidrate la piel. A los 15 años, mis hormonas empezaron a hacerme que me saliera un montón de acné, así que he tenido que aprender un montón de skin care en los últimos 6 años. Pero al final he aprendido que lo que funciona mejor para mí es tener una rutina muy simple. Así que después de ponernos esto, vamos a ponernos esta mascarilla de labios. Viene con un pincelito para ponértelo. Se supone que tienes que ponerte esto por la noche antes de dormir, pero yo me lo pongo mientras me estoy maquillando. Así se me hidratan los labios mientras me maquillo. Esta es la parte que haría de skin care, así que vamos a seguir con el maquillaje. Primero voy a usar concealer. Uso dos tonos y voy viendo cuánto necesito del moreno y cuánto necesito del que es más blanco porque mi tono de piel cambia siempre. Me lo pongo debajo de los ojos. Las bolsas tienen como un tono muy azul, entonces si te pones un tono más naranja te lo descubre más. Empecé a maquillarme a los siete años, seguramente, o a lo mejor más joven. Y siempre le robaba el maquillaje a mi madre y me iba al colegio súper maquillada. Y los profesores me preguntaban que si mi madre me dejaba maquillarme y mi madre no tenía ni idea. Porque me iba, me maquillaba sin que mi madre me viera y me lo quitaba al volver a casa. La verdad es que no me enseñó nadie. Supongo que mi madre me enseñó un poco, mi madre siempre llevaba pintar labios rojos. Pero realmente aprendí a maquillarme con vídeos en YouTube. Sobre todo Vogue Beauty Secrets. Así que hacer esto me hace muchísima ilusión. Lo siguiente no es maquillaje, pero es una parte crucial para mí para sentirme mejor mientras me estoy maquillando. Porque quiero sentirme guapa mientras me maquillo. Así que me voy a poner las pinzas. Necesito tener los baby hairs hechos mientras me maquillo para sentirme yo misma. Lo hago con un cepillo de cejas normal. Y le cojo, le pongo cualquier laca. La verdad es que llevo haciéndome los baby hairs desde hace dos años. Una vez me mudé a América, entendí el concepto de los baby hairs. Porque de pequeña no sabía que podías arreglártelos y ponerlos de maneras artísticas y tal. Así que es algo nuevo, pero crucial en mi rutina. Con la misma laca me la pongo en las cejas y espero que se seque. Porque me gusta poner las cejas en sitio y luego rellenarlas. La laca es lo único que he encontrado en la vida que hace que no se me bajen las cejas. Aunque no tengo muchas cejas, las tengo muy finas. Pero las tengo muy fuertes y no me hacen caso. De todos modos, me las dejo bastante finas porque como es un look 90, en los 90 no tenían casi cejas. Así que... Y vamos a seguir con bronzer. Voy a hacer este de Milk. Últimamente uso bronzer líquido y luego uso uno en polvo. Después de maquillarme, mis manos son un cuadro. Siempre. Y a veces me olvido de que tengo un montón de maquillaje por todas las manos. Este maquillaje me lo haría para salir con amigas, pero la verdad es que también yo no tengo concepto de maquillajes apropiados para situaciones. En plan, me pongo lo que me dé la gana en ese día. Y a veces voy con unas pintas a las 9 de la mañana. Pero si yo lo disfruto, es lo que importa. Luego, hago contour en polvo. Y voy a usar este de Hoola, que es el primer bronzer que me compré en la vida y es todo lo que he usado desde entonces. Luego, colorete. Uso tres coloretes diferentes y los uso todos porque me encanta el colorete. Así que, primero voy con un poco de Rare Beauty. Y me lo pongo como un poco por aquí. Me gusta que parezca que he ido a la playa y me ha dado el sol. Así que me lo pongo por aquí. Bueno, por toda la cara, la verdad. Porque también me lo pongo en los ojos. Y me lo pongo un poco por la frente. Mi segundo blush es el de Tom Ford. Como que me lo subo un poco al ojo. Nunca encuentro algo que me encante el tono. Así que mezclo bastantes hasta que llego al tono que me guste. Y el último es este de Rose Ink. Es como un poco líquido, así que te da un poco de highlight. Me brilla la piel siempre, mucho. Así que necesito polvo siempre. Y me lo pongo por debajo de los ojos. Lo siguiente es mi parte favorita, los ojos. Voy a poner el mismo concealer por todo mi ojo. Para prepararlo y tener una base limpia. Yo creo que mi mayor truco para maquillarte los ojos es aprender tu propia forma de los ojos. Porque creo que la mayoría de veces intentas hacer maquillajes que ves que otra gente tiene. Y a lo mejor en tu ojo no funciona. Una cosa que noto siempre del maquillaje de los 90 es que siempre llevaban como tonos muy fríos. O azul o blanco. Así que hoy vamos a hacer como un tono blanco y marrón. Voy a usar esta paleta que la tengo desde hace dos años. Y está súper vieja, ni siquiera puede ser lo que pone ya. Y voy a usar como un tono que es casi blanco. Voy a hacer como una línea en marrón. Y voy a usar un pincel que puede ser para el delineador, para las cejas. Voy a hacer esta línea, pero la voy a difuminar porque no quiero que quede muy años 60. Solo la quiero para que me dé un poco más de... Y voy a usar la misma sombra y ponerme un poco aquí. Y voy a difuminarlo todo. Mi mejor consejo para maquillarte es cuidarte la piel. Porque si tienes un lienzo que está limpio y está perfecto, todo se verá mejor. Así que cuidarte la piel y usar crema protectora solar. Voy a usar este perfilador de MAC. No hace falta que sea perfecta porque la vamos a difuminar. Luego voy a hacer otro delineador con Pat McGrath. Luego con el mismo delineador que he hecho antes. Normalmente en las sesiones de fotos, en vez de quitarme el maquillaje a mitad del día, lo que hacen es ponerme más y más capas. Entonces al final del día acabo con seis capas de base. Así que la siguiente semana normalmente intento no llevar nada de maquillaje ni nada porque si no mi piel se cabrea conmigo y yo me cabreo con mí misma. Siguiente, me voy a rizar las pestañas. Me gusta rizármelas al final, al medio y dos veces lo más cerca de mi ojo. Uso pestañas postizas para eventos, pero normalmente tengo las pestañas bastante grandes, así que normalmente no me hace falta. Y luego, máscara. Y para labios voy a coger una servilleta, quitarme el exceso de la mascarilla. Y lo que hago es mezclo varios colores. Para mis labios también, porque mezclo colores para todo. Voy a mezclar este de Kevin Acquon. Para los labios, me encantan los labios de los años 90 porque eran como muy neutros y luego muy definidos por fuera. Y luego voy a ir con este de MAC, que en realidad es para los ojos, pero yo me lo pongo en los labios porque es muy oscuro. Y como tengo un tono más oscuro de piel, a veces los nudes me quedan muy grises. Lo que sí que hago es, a veces, uso el mismo conciader que he usado para mi piel y me lo pongo en el centro de los labios. Y lo difumino. Porque en los 90 tenían como un labio que era más oscuro por fuera y luego más clarito por dentro. Mi último truco es, como sufro de acné, he tenido que aprender a maquillarme. Así que una de las cosas que sí que me ha ayudado es pintarme pecas en cualquier ranito que tengo. Y en vez de disimularlo, lo realzo. Y es artístico. Así que voy a hacer el mismo lápiz que he usado para hacerme la línea de los ojos. Y también tengo esta peca aquí, que siempre me la pinto. Pero lo que sí es que hay algunas que me gustan, que están literalmente negras. Así que uso el liquid liner. Este sería el final del maquillaje y tengo el pelo rizado. Así que si me maquillo en plan tipo 90, normalmente me lo liso y me meto las puntas para adentro. Me hace más mayor. Pero es que el look de 90s me hace más mayor, haga lo que haga. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.